El reggaetonero publica imagen compartiendo con su pareja en la nieve el artista admitió su participación en vídeo sexual. Foto, GFR Media, en medio de la controversia que atraviesa el reggaetonero Ozuna, luego de supuestamente ser extorsionado por el fenecido trapero Kevin Fretti y su admisión pública de ser parte de un vídeo de contenido sexual, el artista compartió hoy la felicidad que vive con su esposa Tania Marí Meléndez. El exponente urbano publicó esta tarde una hermosa foto con su compañera de vida en su cuenta de Instagram. En la foto, el apodado, Negrito de los ojos claros, aparece Risueño cargando en la espalda a la madre de sus hijos Jacob y Sofía Ozuna. Aunque no se sabe la fecha exacta en que la pareja se tomó la foto, lo cierto es que el intérprete de Taki Taki, se encuentra en Las Vegas para presentarse esta noche en el evento Calibás. El espectáculo incluye en Tarima a Wisin y Yandel y Enrique Iglesias. El licenciado Antonio Sagardía, representante legal del reggaetonero, reiteró esta semana que el exponente urbano no tiene ningún vínculo con el asesinato del trapero, al tiempo que confirmó que su representado fue víctima de extorsión por lo que le pagó más de 50 dólares. No hay ningún vínculo con la investigación del asesinato, salvo que Kevin Fred lo extorsionó y la policía lo sabe. Asumo que lo van a entrevistar sobre eso. Ozuna no es sospechoso, aseguró Sagardía. Por su parte, Juan Carlos Ozuna Rosado, nombre de pila del artista, aceptó en declaraciones escritas que es la persona que aparece en el vídeo sexual que se publicó en Internet y por el que supuestamente fue objeto de una extorsión. Lo sucedido fue un error del pasado, donde, al igual que muchos jóvenes, cometí un error impulsado por la ignorancia. Hoy no solo lamento lo ocurrido, sino lo condeno. Por ello, busqué ayuda y confío todo pueda aclararse, expresó el exponente urbano. Como, Ozuna ni sus representantes abundaron sobre el asunto del vídeo más allá de reconocer que fue partícipe del mismo. La voz de, vaina loca, no se ha pronunciado sobre el tema en las redes sociales y tampoco asistió a la conferencia de prensa del estreno de la película, que el León, celebrada esta semana en Miami, sí estuvo la semana pasada en Los Ángeles, donde aprovechó su visita para ir a juego de baloncesto de los Lakers y al estudio de grabación con Ricky Martin. ¡Gracias!